Socio vivienda, esto es al norte de Guayaquil, un hombre fue detenido porque tenía en su poder un arma de fuego y además sobres con droga. Pero también miembros de la policía encontraron en su casa una plantita de marihuana. Veamos. Rondaba por el sector de Socio Vivienda, pero la policía ya le seguía la pista, pues se inquietó cuando vio a la autoridad. De ahí que en actitud sospechosa y a precipitada carrera, trató de huir de los gendarmes, los cuales lo persiguieron. Y lo que encontraron en su poder fue suficiente para detenerlo. Había un ciudadano que expendía de sí mismo que amedrentaba con armas de fuego a los moradores de la manzana 0806, Villa 7. La acción se extendió hasta la vivienda del sospechoso. Ahí se encontró algo más, pues el hombre en su jardín también tenía algo que lo delataba. Una planta de marihuana. ¿La planta de marihuana en dónde estaba? Al momento que se quiso dar a la fuga, se le interceptó antes de que ingrese a su domicilio. En la fuera del domicilio le tenía la planta. De ahí que las investigaciones determinarán de qué manera operaba por la zona. Al ciudadano se le encontró con un arma de fuego, fabricación industrial, 38, 6 cartuchos, con las municiones no percutidas, pasta de cocaína. Informó Julio César Saona.